Hola people de todos los mundos, soy Tertely, bienvenidos a Alien Isolation, después de muchísimo tiempo voy a volver a jugar, así que este capítulo va a ser medio larguito, así que pueden irse hasta la mitad del video, darse una pausa y después seguir viviendo porque va a ser un capítulo largo. Ya continuar, yo no me acuerdo más ni de qué va la historia, no sé ni en dónde yo estaba, pero bueno, creo que ni de los controles no me acuerdo más, pero bueno, vamos a hacer algo, esperemos que me vaya bien todo acá, que no me acuerdo de los botones, a ver, bueno yo estaba, ¡ah! acá estaba el alien, cierto, ¿cómo me agachaba? Ah, sí, con este veo, ¿dónde está el alien? Oh, shit Ahí está por las, por la cantarilla, ah, yo estoy en lo agachado, ya, 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 ok ¿Cómo es que? Ah, ya, veía este acá Bueno, busca un botiquín en el quirófano, ¿dónde es el quirófano? Busca un botiquín en el quirófano, ¿dónde es el quirófano? ¿Cómo me voy al quirófano? Bueno, tengo que venir acá, acá, y más allá, ya Y el alien que nos va a venir a reventar los huevitos No Está en los tubitos El idiota ese Mientras está en los tubitos no hay Tantos problemas, creo Si está corriendo eso, sí, cagamos Oh, shit Está acá arriba Ellos vienen por aquí No No, 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 pucha Me metí mal Ya, vamos a agarrar todo ¿No puedo agarrar todo? Sí, ya está, gracias No Ya, bueno Vamos a irnos al quirófano Vamos a irnos hacia arriba Para ver qué hay Ah, no, era acá donde yo tenía que ir Ya, no hay nadie, creo Como era el, así era Ya Bueno Vamos a ir ¿Dónde está la escalera? Esta Quiero ver La escalera, bueno, no importa Oh, oh, oh No, no, no No está corriendo por ahí No está corriendo por ahí Mientras no hay esta porquería acá No En el quirófano Oh, está todavía por los tubos Ya acá, en el tarado este Bueno ¿Cómo me voy? ¿Cómo? Me voy ¿Cómo me voy al quirófano? ¿Dónde está el quirófano? Blocks ¿Dónde está el quirófano? Ajá Bueno, te voy a tratar de dar un tiempo Porque no sé ni dónde me tengo que ir Hay una escalera ahí Yo creo que vine por ahí luego ¿Cómo me voy? Al quirófano Hello No Que me olviden los botones ¿Dónde tengo que irme? Amigo ¿Me podría dar Una pista? Por lo menos No, no me digas que ya se bajó No me No me digas que se bajó Se bajó y me va a matar Ya Se bajó y me va a matar Se bajó y estoy muerto ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Dónde estás, maldito? O sea, yo me estoy dando vueltas y vueltas y vueltas acá No encuentro nada No encuentro nada No estoy encontrando absolutamente nada No sé dónde tengo que irme Amigos Ay Y no está el alien por acá todavía ¿Tengo que irme por acá? Eh No Oh, sí De hecho, yo por acá puede venir el alien Pero que loco soy Tengo que agarrar una tarjeta Algo Something No Oh, oh No Está por acá el tarado este Está por acá Se va hacia allá Creo que ya está a pie El El tipo este Creo que sí Creo que sí Pero no Hay lo donde ir Donde más irme No tengo donde más irme Es solamente esto Hay una escalera acá Pero ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, ay, ay Un símbolo de escalera por ahí Pero no sé dónde es Yo comencé No, no, no Yo no comencé acá Creo que hay acá Para esconderse Acá creo que encontré Muchas cositas Acá, eh Sí, también todo No se puede Bueno ¿Dónde Me voy? Ah, la miércoles Ah, está otra vez En las tuberías Está otra vez En las tuberías Ok ¿Dónde me voy ahora? Yo me voy agachado Nomás porque Tengo mi herito Así te tengo Mi revolver también Por si acaso Le tengo que reventar La cabeza Quizá tengo que hacer Algo acá ¿Será? Espero que no me mate De repente ahí, eh No Audio Sistema Cerra la válvula En emergencia Y ya será La válvula En emergencia Ahora ¿Dónde me voy? Oh my god Está acá arriba Mismo Mesmamente Ah, sí Ya apagué el fuego De acá Cierto ¿Pero qué más? Tengo que hacer Si no hay nada más Para hacer Sí, ya sé Que estás acá Uh, se va a bajar ahí Se va a bajar ahí Se va a bajar ahí No, 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 no Estoy viendo por el otro lado Hay un pas... Ah, no, no, no Ese pasillito está cerrado Sore ¿Dónde me tengo que ir? Mira, está todo cerrado Está todo cerrado ¿Dónde me voy? No tiene nada No sé No sé ¿Dónde está la maldita escalera acá? Ay, por Dios Supuestamente hay una escalera acá Hay una escalera al lado mío Hacia acá Pero está todo cerrado ahí Está todo cerrado Está todo cerrado Ah, me ha encontrado una balamara Y si acá tampoco hay nada Ya, voy a intentar matar a alguien Sí Y voy a buscar bien Ya sé que me encuentro Y le voy a matar ¿Qué mierda le estoy buscando acá? Era acá Era acá Ok Llame a Sí, es un caos Samuels Save me Oh, chit Chit, 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 chit ¿Se bajó? Creo que Oh, ¿qué pasa? No, 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 no No Ahí se bajó Ahí se bajó Morí Está al frente Vienes acá Morí Holy Chit, chit Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el alien? ¿Qué pasó? Él me estaba persiguiendo What the hell Pero, ¿qué? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó a gritar así? No me jodas que hay dos aliens No Oh, my shit Me va a matar Chao, negro ¿Querés matarme? ¿Querés matarme? Dale, vení Vení que tengo un arma Imbécil Dale, vení Vení Andate Andate que tengo un arma Tarado Tengo un arma Y no voy a dudar En usarlo Imbécil No, me vio Me vio Me vio Me vio Fuera Fuera Que te tengo acá, eh Que te tengo acá Que te tengo acá Imbécil Fuera Fuera Espera En el quirófano En el quirófano De estar por acá Entonces ¿Qué? ¿Qué me mira, idiota? Ya, hay un alien acá ¿Qué? ¿Qué? No escuchaste nada Andate Fuera Que te reviento, eh Que te reviento Que te reviento Que te reviento Que te reviento Ya Que te reviento Que te reviento Andate Blocks Tengo un revolver acá Y te voy a reventar la cabeza ¿Se fue? No No, pero hay uno solo, ¿no? ¿Por qué se escuchan como que hay diez? ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera! Andate ya Que te tengo en la mira Oh my god Como otras cosas más No ¿Qué? ¿Qué querés? Te mato Que te mato Que te mato Que disparo en la cabeza Y te mato Fuera Fuera de acá Bueno El quirófano El quirófano ¿Dónde está el quirófano? ¿Dónde miércoles el quirófano? Tengo que ir más a esa y ya, ¿no? Eh, ya tengo que entrar en la otra puerta Tengo que entrar en la otra puerta Fuera Que se acerca No, estoy totalmente al descubierto No, estoy totalmente al descubierto No, le empiezo a disparar Nomás ya está No Oh my god Morí Está en el ducto Está en los ductos Está en los ductos Ya, bien, 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 bien Está el quirófano, creo Vamos a agarrar todo acá No, no puedo Este es el quirófano, ¿no? Sí Ese es el quirófano ahora Necesito solamente Agarrar la medicina Y me voy Tranquilamente Ok, malitos aliens Dame la S Ya Hacia la recepción del Centro Médico San Cristóbal Necesito un lugar donde guardar Ok No tengo tiempo para este Pero bueno Vamos a ver qué dice la terminal De acceso Informa de autopista Compartida Error Audio Ah Sistema No, no, no No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Hay un alien Que me está persiguiendo Y tengo miedito Que donde Hace la recepción del Centro Médico San Cristóbal ¿Dónde es eso? Creo que no hay nada Pero igual tengo mi pistola preparada Vamos a actualizar el mapa Ok Plataforma de ambulancias Y planta energética Quiero un punto De guardado Ah, hay un punto de guardado Atrás Atrás que hay un punto de guardado Sobre que hay un maldito alien todavía No, y está viniendo No, y está viniendo encima Espera que Acá hay un punto de guardado No hay punto de guardado acá No hay nada Con puesto B No puedo No hay punto de guardado acá A ver Acá me muestra Ah, no es ese Un punto de guardado No es Sobre, tengo que irme atrás otra vez No quiero irme atrás otra vez Pero bueno Vamos Otra vez atrás Porque quiero guardar Por Dios Fuera de acá Fuera, 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 fuera Creo que me puedo ir bien Si está en las Acantarillas O las tuberías Como bien que lo se llamen No me importa Pero bueno Ya ¿Dónde está maldito alien? Fuera de acá Fuera de acá Tengo un arma Tengo una flor de arma Y no voy a dudar en usarlo Imbécil Y como él sabe que yo estoy En otros lugares Como él me sigue O él sabe donde estoy Pero solamente no me quiere matar Tarado Ya voy a guardar Rápidamente Antes de que venga el alien Rápido Guárdame Dale, 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 dale Thank you Si quiero Ya Thank you Thank you very much Thank you Ya Ahora si me voy A la porquería esa Que no se Al centro médico De San Cristóbal ¿Qué tienes vos? Para mí Oh, nada Ya tienes cosas Pero Pero chau 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 Bueno Vamos a irnos sin Sin tener miedo ¿Verdad? ¿Qué es esa caja? Es un objeto Ah, ya, ya, ya Es para actualizar el mapa Ya, ya actualicé el mapa Muchas veces Así que Ah, un nivel de extensación crítica Vamos a ver todas las alas Cuando el alien esté enfrente de nosotros Le vamos a disparar Y ya está Tranquilo Easy Así nomás Le matamos Fácilmente Y ya está Ya, ¿por qué vamos a amar tanto problema? Por un aliencito Ya ahí No, no A los alienes Le tenés que reventar la cabeza Y listo Padre Empiezas Tengo al máximo Tengo al máximo Todo Vamos a irnos primero A la planta de ambulancias Oh Oh My gosh Ah, está todo cerrado Bueno, tenemos acá La cosa esta Y la cosa esa de allá Hay algo en el solo Dame la jeringa Gracias Ya no hay más aliens Pero igual nunca Aquí deja de tener miedo Dame Que pucha ya Activa el procedimiento de evacuación Ok Mientras el alien no esté más por acá Tranquilo, eh No, no quiero usar ese Dame Enemio cerca Ya sé Justamente ahí me mata Guau, me cañé Ya Guardado Ahí voy a abrir esta puerta Pero La puerta se cerró, amigo ¿Por qué se cerró la puerta? Oh Cheat Está acá arriba Oh Está acá arriba el alien Chao Bueno Pero estaba ahí arriba Porque hay baba de alien Acá arriba Ah, bueno Ya se fue Ya se fue Tranquilo ¿Por qué? Está la puerta cerrada Y había otra puerta Que yo quería abrir ahí Ya me está dando la vuelta Tonta Que si ya hay algo Que tengo que hacer Ya Ah, sí Dale, dale, dale 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 Dale, dale, dale Eso era Perfecto Ya, ahora Despacito, despacito, despacito Oh My God Algo se está abriendo Algo Pero ¿Qué son todos esos ruidos? Por Dios Creí que era una radio el otro Había sido ni ahí Ni ahí Bueno, no hay alien cerca Ahí se está Ahí se está un alien ¡Wow! Ahí se está un alien ¡Wow! Ahí le Disparámonos Ya está, ya Otra acá Usame Dale, dale, dale Dale Ahí está Perfecto Ya ¿Qué hizo eso? ¿Qué hay tantos ruidos? Ah, mira lo que está haciendo Ya, cápsula abierta ¿Qué? ¿Querés que te mate, idiota? ¿Por qué? ¿Por qué los androides son enemigos? ¿Y por qué este está así tranquilito nomás? Hola ¿Estás bien? ¿Ripley? ¿Qué? No, no me ¿Cómo es que está enojado este? Bueno, sería bueno que tengan Una pelea vos y el alien, ¿sí? Mientras Mientras yo me voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, está por acá Está por acá ¿Qué? ¿Vas a volver a tu...? No Bueno Yo me voy ahí, ¿no? Procedimiento de evacuación Ya ¿Activé el procedimiento de evacuación? Bueno, el alien ya no está acá O si está todavía Me va a saltar Me voy ahí y me asalta Quiero una pelea entre el androide y el... El alien Por favor Oh, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Pues yo hace rato le apunte y me dijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Soy tu amigo! ¡Hola! Así que por favor Si te podés ir Yo me voy a ir acá ¿Me puedo...? No, no me puedo ir Tengo que matarle Sintronizador de sexo ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es este? Es... ¡Por Dios! Es este ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! Está el alien Está el tarado este Escalar por la recepción de San Cristóbal Ok, ¿Puedo correr? ¿Pero qué pasa de este tipo? No, yo mejor Yo mejor guardo Mira, tengo una bala más Sí, mejor guardo primero Mejor guardo primero, sí ¡Dale, guarda! ¡Rapio, rápido, 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 rápido ¡Ja, ja, 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 ja! Desde el punto de guardado actual Sí ¡Qué asqueroso el alien porquería! Yo sabía que estaba ahí Bien, por suerte guardé ahí El alien está acá ¡Fuera! Bueno, yo corro Yo corro en tres Corro en dos No sé dónde está el androide No me importa ¡Chao! ¡Chao, amigo! ¿Dónde me voy ahora? Por la recepción del Centro Médico San Cristóbal ¿Dónde es la recepción del médico? Ya Es acá Es acá Corre Corre Sore Me voy por acá Chao ¿Dónde me lleva esto? ¡No me lleva a ningún lado! Ah, sí, 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 sí ¿O no? Ah, sí, 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 sí ¿O no? No me llega a ningún No sé Vamos a ver si me lleva a algún lado Por favor Creo que me estoy yendo bien Creo que me estoy Yendo bien Sí, sí, sí Me estoy yendo bien ¡Area nueva! Vamos a apagar la luz La linterna ¿Dónde miércoles estoy? ¿Qué es todo esto? Me va a aparecer un tipo acá Y me voy a recagar Lea ¡Pum! Ahí ¡Pum! ¿Qué me parece que no me va a un tipo? Lea ¡Pum! Ahí Oh, está medio oscuro acá ¡Go! No está detrás mío Porque ¡Pum! Por Dios No hay nada detrás mío No hay nada a los lados A los laterales ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre! ¡No! ¿Qué? Ah, ya, ya ¿Dónde estoy? Ay, como ya no sé ni dónde estoy Ahí va Me sale un androide No me jodas Pero mira que soy imbécil ¡Ay! ¡Mátale! ¿Por qué no le mata al androide? ¿Qué son amigos? ¿Qué son con pinche? ¿Qué? ¿Qué pucha? No, please Que no vengan acá Porque ¡Pum! Ya, espero Espero que Que se no identifica Ahí Sí Le pillo al alien ¡Mátale al alien, androide! O Alien, matale al androide Aunque no sé No sé quién es más peligroso Creo que El alien es más peligroso Así que, androide Por favor Quiero Quiero que vean La batalla del siglo ¿Quién gana? Quiero subirme acá Quiero subirme acá Sore ¿Quién gana? ¡Oh! ¡My God! Está por acá Está por acá adentro Está por el suelo Está por el Por el piso acá Esperemos que no esté acá ¿No? ¡Oh! ¡Chit! ¡Niga! ¡Niga! ¡Oh! ¡My God! Está por acá ¿Le puedo matar acá? Está por acá El idiota este Debería traer el conducto Es que no sé No veo Hola ¿Dónde está? ¡Pucha! Abrí el conducto ¡Papá! Me sale Esto estaba abierto Antes No sé ¿Dónde tengo que irme? ¿Dónde tengo que irme? Amigo Amigo Plataforma de ambulancias No Está cerrado también ¿Dónde mi Quizás Quizás Chau Yo me voy acá ¿Está acá? El tarado ese Está acá Oh Se va Se va Bien 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 Se va por ahí Yo me voy Por acá ¿Ok? Pues no te bajes Blocks Y quizás No te mato ¡Oh my God! Ah ¿Querés que te mate? Sorry No te puedo matar ¿Qué Qué asqueroso sos? Soy un asqueroso ¿Sabías? Un asqueroso Ya trataré de correr No más Maybe Solución curativa Gracias Esca por la recepción Del centro médico San Cristóbal Por la recepción Del centro médico Por la recepción ¿Cuál es la recepción acá? Yo no sé ni cómo Miércoles me voy otra vez ¿Tengo alguna tarjeta O algo? ¿Tengo alguna tarjeta? ¿O algo? ¿Por favor? ¿O no? No tengo nada Y el androide este Tarado está acá Por acá Y me va a rematar Y no tengo No tengo nada ¡Hola! Miquel androide Chau Está corriendo el androide Bueno El problema es el alien Pero como soy imbécil No sé Primero lo No sé Donde tengo que irme Primeramente No sé Donde tengo que irme Primeramente No sé Donde tengo que irme ¿Qué pasa acá? ¿Dónde tengo que irme? ¿Tengo que irme por acá? Oh my god Hay un tipo acá Hay un tipo acá Amigo Si puedo confiar en él Amigo Soy un hombre Sí O sea Soy una mujer ¿Verdad? Pero Soy un humano ¿Dónde se fue? No quiero buscar Ni que nada Yo me voy No No me pilló Oh Sí Sí Me llevé Oh my god Hay un alien Hola Hola señor alien Disparale Disparale Le disparo Le disparo ¿Qué pasa? Pum 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 Yes Algo explotó Algo explotó Amigo No sé qué explotó Pero qué pasó Oh my god Está todo en llamas Tenía que venir por acá Viste Oh Shit Tengo que No Tengo que correr Encima tengo que correr ¿Dónde? Por acá Vamos Corre 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 Ay mi vista está todo Corre 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 Hay un Hay un tipo acá Dale Dame todo Dame todo Dame todo Dame todo Dame todo Todo lo que hay acá Chore ¿Dónde tengo que ir? ¿Pero hacia dónde tengo que irme? Este es el único lugar donde puedo ¿Verdad? No Pero ¿Por qué me cerré? Hay una gran salud pública En el hospital People need to know No hay nada ¿Dónde tengo que irme? Por Dios Por lo menos creo que no hay Islands acá Creo Espero ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Creí que vi a una persona ahí caminando Por Dios Vamos No tengo que irme ¿Dónde? ¿Dónde tengo que irme? ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que escapar? ¿Por qué me dice escapa? ¿Escapa hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que escapar? Recepción médica Hay una puerta más acá Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Hacia el otro lado Está todo cerrado ¡Ay! Que me quemo No sé a dónde tengo que irme Hay un solo lugar Acá ¿Y después qué? Este tiene Pack de recarga Nomás ¿Por acá? No ¿Por dónde? No puedo apretar nada acá Anulación manual Pero Y muero Wow Y veo todo mi cuerpo ahí What? Pero ¿Dónde tengo que irme? ¿Por qué soy tan malo Para este juego? ¿Qué me pierdo acá? No me jodas Ya Chau Alguien Desapareció O sea Estaba ahí Y ahora de repente Aparece acá Vamos otra vez Tengo que encontrar Por lo menos algún ducto O algo así Debajo del suelo Muerto Y ahora ¿Ahora de dónde tengo que irme? Ya Escapa Ya Por lo menos otra vez ¿Por qué no es otra vez ¿A dónde estábamos? Por lo menos Fue un poco más fácil Ahora Va a usar escalera Por Dios Era por Dios Era por acá Dale 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 Go Cutie Cutie Go Dale Arriba Arriba Eso era Por Dios Se va a romper Se va a romper Algo Dale 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 Sigue subiendo Sigue subiendo Se va a romper Una acá Si o si Es el típico cliché Que se rompe Algo ahí Wow Seguí subiendo Dale Seguí subiendo Dale Hace parkour Esta típica Hace parkour Salte Hijo de mil Mother of parkour Hijo de mil Subí 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 Dale Que loco ¿Cómo sabe hacer parkour Esta típica ¿Por qué no hace eso Para escaparse De sus adversarios También Ya Estamos tranquilos Al fin A la primera hora Encontré Lo que tenía que hacer Soy Idiota Que tenía A mis pies Lo que tenía que hacer Pero No Ya Abajo No hay nadie Ahí No Bueno Entonces ahora Seguimos el camino El sendero Eso que yo no guardé Así que si muero Voy a tener que jugar Toda esa porqueden Otra vez Ya Usar Vamos abajo Quiero un punto De guardado Por favor Deme un punto De guardado Dale 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 Ay Que alto Bueno Wow No veo nada Sensor No puedo Oh Está todo oscuro Bueno Me voy Vamos A Sistema Sintetix A Sicson Sinterix Sinterix No sé Cómo se dice Bueno Que si hago Voy a apuntar algo Con un arma No sé Pero seguro Que les doy Les doy miedo Algo así Esperemos que sí Lleva los suministros Médicos A Taylor Y obviamente Van a estar Los aliens Otra vez Acá Obviamente Ya vamos a prender La luz acá Y nos vamos Encuentra otro ascensor Bueno Hay una bengala Tenemos al máximo Oh La luz La luz ¿Qué es esto? Esta no No Ah Vamos a construir Cositas Al máximo Emisor de sonido Vamos a fabricar Bueno Necesito Para de recarga Sensor y jeringa Para de recarga Tengo Tengo sensor Y tengo jeringa Dame Ahí está Ya Objeto fabricado Ya Oh Vamos a recargar La batería Perfecto Vamos a crear Algo más Bomba de humo Bomba de humo Me falta Un componente Me falta Un sensor Ahí está Ya Objeto fabricado Vamos a crear Uff Granada cegadora Componente adhesivo Detonador Y adhesivo Componente adhesivo Detonador Y sensor Ya Objeto fabricado Algo más Mina PEM Uff Te necesito Muchas cosas Molotov No tengo Todo Bomba de cacer Tampoco Solución curativa Tengo Compuesto B Jeringa Y Componente adhesivo Bien Uff Vamos a usar Un Una solución curativa Porque me estoy muriendo Ya Y Gracias Tengo algo más Por eléctrica No Bueno Hay enemigos acá Otra vez Como siempre Pero creo que Por acá no están Dame Dame las piezas Gracias Así es Oh Oh Que Creo que por acá No se pueden meter Estos idiotas Así que me voy por la cantarilla Loco O sea Por los ductos de ventilación Loco Y Me voy a ir de acá Dame el sensor Ay No me quiero bajar No me quiero bajar Amigo Y más si hay alguien acá Au Ah Guardado Dame el guardado Gracias Uff Si Gracias Bueno Vamos a hacer Esta última parte Para dejar el capítulo Hasta acá Hubo Hay unos tipos allá Eh Amigos Necesito de su ayuda Ah Mía Baje como un alien Espero que no sean enemigos Eso Bueno Yo tengo que irme Eh Tengo que encontrar otro ascensor Voy a ir por acá Si es que este idiotas Me quiere matar O Oh Hay demasiados Hay muchos Eh Será que puedo ser su amigo Eh Hola Quiero ser tu Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Oh Creo que estos no quieren ser mi amigo Eh Creo Tengo una pequeña impresión De que No son buenos Estos Nadie quiere morir acá Amigo Eh Yo mientras me voy por acá Sí Gracias No 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 Creo que fue el alien Eh Yo no fui Obviamente Sí 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 Lo que sea Eh Oh Oh Voy a apagarme mi linterna Que no me vean ahí De repente Holy Mother Holy Mother Yo voy a irme nomás Por estos Por estos lugarcitos Wey Hay mucho lugar acá Eh Balas Gracias Oh Una bala Bueno Es algo No Oh 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 Dame Piezas Esto es un lugar grande Eh Sí 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 Lo que sea Uh Balas de revolver Gracias Sensor Uh Estoy agarrando muchas cositas acá Eso quiere decir que se viene alguna pelea Importante Dame el compuesto Y el sensor Bueno Aunque creo que No me van a hacer nada Así que ya Tendrán me prendí ahí Hola Hola Estoy ilumbrando así ahí Quietas No creo que me puedan hacer daño Creo No sé cómo puedo Gatear y Usar mis manos Gracias Usar mis manos para apuntar Pero bueno Hay gente que puede hacer eso Y hay gente que no Como yo Chore Estoy acá Wey Oh Una escalera Una escalera Me voy Me voy Chau Chau Imbéciles 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 Bueno Ahora me las tengo que ver con el alien también Bueno Creo que son solamente Ay Se vuelve loco ahí el La porquera ya Bueno Ahora Tenemos que encontrar un ascensor Para eso vamos a explorar Primero los caminos acá Camino agachado por si acaso No hay babay No Oh my god Hay un hombre muerto ahí ¿Tenés algo para mí? Gracias Oh La batería de la linterna Ya Quiero ver qué hay acá Por favor Alguien Gracias Oh Si Si Esto es lo que necesita Actualizar mi mapa Gracias Bueno Oh Si Que mucho que actualizo Por Dios Ahora veo todo Ah Vamos a ver qué hay esto Qué es esto Ay Terminar el acceso Vamos a ver qué hay acá Personal Error Informe Blablabla Seguirte tecnología La vuelve a aparecer Aurora Este informe No puedo No puedo Error La vía Blablabla No tengo tiempo para leer Hay enemigos Si no hay enemigos Tranquilamente te la leí a todas No me Yo estoy escuchando Un maldito alien Estoy escuchando Un maldito alien Estoy escuchando Un maldito alien Vamos a entrar Esto Necesitamos Alive No van a morir Todos Porque yo le voy a llamar Al alien El alien es mi amigo Yo y el alien Somos como lo que sería Balumbo y Foxy No Somos amigos Hasta la muerte Bomba de humo Gracias Oh Si si Espera que quiero guardar Primero Vamos a guardar Y si Ya esta Bueno Vamos a ver entonces Ahora que es Osea Osea donde tengo que irme Bueno vamos a seguir Visitando el lugar Esta por la alcantarilla El tarado este Vamos a bajar por acá Vamos a ver que hay Ah que esto no dejan de hablar Hay estupideces Estupideces Son unas estupides Cada vez tengo más balas Pero Dudo en que La pistola me vaya a salvar Alguna vez Osea el revolver Me vaya a salvar alguna vez Porque no le hago daño a nadie Los androides no mueren Los aliens no mueren Para que necesito el revolver entonces Pero por si acaso Lo voy a usar para Un boss Boss fight Oh Mira pero Bueno yo me voy Una escalera Hay una escalera Al final El camino Una escalera al cielo Vamos a ver que hay acá en la escalera Hay una puerta allá Hay una puerta acá Quiero ver que hay acá Yo por si acaso Nomás no me voy Siempre Así Bien Vamos a ver que hay acá No No puedo No puedo Bueno Pucha Terminal de acceso Que hay acá Vamos a leer que hay acá Nuestro establecimiento De crecimiento Año 2061 Audio Si 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 Sé que no hay Pero no quiero leer No quiero Si ahora hay muchas cosas En las que me perdí ya Pero bueno Lo importante ahora Es salvar a mi amiga Busca un modo De abrir la puerta Del almacén Oh Siempre hay Objetivos de intermedio Oh my god No Ya hay un androide Chao Chao Ya hay un androide allá Yo me voy a subir acá Para ver que hay Bueno hay una Puerta más Oh Hay un punto de guardado ¿Puedo abrir acá? No Oh ¿Qué pasa? No, 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 no Pero ¿Qué hay ahí? ¿Cree que me agarró el alien o qué? Por Dios De hecho me he agachado Yo voy a guardar la partida Dale, 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 dale Gracias Y vamos a dejarlo hasta acá, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Vamos a dejarlo hasta acá Ah, la cámara que se está moviendo ahí Bueno Gracias por ver Este capítulo un poco más largo De Alien Exolation Ya que hace muchísimo tiempo No juego más Vamos a estudiar el área desde acá Hay un androide ahí que se va a levantar Y nos va a empezar a perseguir Pero bueno, tampoco mucho problema Muchas gracias por ver No se olviden de suscribirse al canal Si les gustó el video Si les gustó cualquier cosa de mi canal Si les gustó mi voz Si les gustó mi cara Aunque no tengo hora Pero bueno Algún día Y nada más Vean los otros videos En la descripción del En la descripción de este video ¿Verdad? Y síganme en Facebook Síganme en Twitter Y compártan el video En todas sus redes sociales Y dale un me gusta al video Claro, obviamente Si te gustó Dale un me gusta al video Y suscríbete al canal Nada más Nos vemos en la siguiente edición Turtle Fuera Entonces ahora seguimos El camino El sendero De Spirit Guardians Y sí, bueno Vete que Cuartos a propiedad O no No, no, 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 no No, no No, no No, no No, no